Buen tiro Buen tiro Vuelo por equipos Ni siquiera duden Vamos en cabeza Udos a la espera Udos aliado en camino Despliegue de Cobra listo Cobra en camino Udos aliado 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 en camino Vienen barrels Flippucía пошla Flippucía 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 ¡No se detengan! ¡Atentos ERC-GD, enemigo avisado! ¡Despliegue del U-2 listo! U-2 aliado en camino. ¡Radar bloqueado por el enemigo! U-2 a la espera. ¡El U-2 se está en el aire! ¡Enemy down! ¡Niputia! 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 ¡Con cada victoria infundimos miedo! ¡Niputia! ¡No! ¡Suscríbete!